Fueron nueve nuestras representantes de nado sincronizado en los Juegos Panamericanos de Toronto. Ellas se ubicaron en el séptimo lugar, dejando en la última posición al equipo cubano. Para Romina Giraldo, entrenadora nacional, se cumplió el objetivo de participar en Canadá, ya que solo pudieron prepararse con un mes de anticipación, entre las rutinas, confección de ropa de baño y la música para la performance del elenco blanquirrojo. Me parece que fue muy bueno, fue un aprendizaje bastante grande, desde el simple hecho de salir a competir ante más de 3.000 personas en una tribuna, con unos aplausos super grandes y fuertes, que generó que las chicas tuvieran los nervios mucho más elevados, que supieran lo que es competir así. Ha sido un aprendizaje tremendo, de verdad, y fue mejor de lo que esperábamos, realmente. Bueno, realmente lo que nosotros tenemos como en la Federación, en la Comisión de Nados Sincronizados, es ir creciendo a nivel América, y esto realmente significa como un paso más adelante. Haberle ganado no por poquito, le hemos ganado por bastante, o sea, fueron como tres puntos de diferencia. Entonces, nos hace ver que realmente estamos avanzando. Y bueno, el siguiente paso es seguir preparándonos para llegar super bien al 2019, a los Panamericanos de Lima. ¿Qué es lo que ves en ellas? El cambio que has notado desde antes de que viajen y ahora que han regresado de Toronto. Bueno, la motivación, de todas maneras, ver que quieren llegar más lejos, ver que si se puede, y al haber estado en una competencia tan grande, realmente te motiva pues a querer más de eso, ¿no? O sea, a querer obtener más de ese tipo de competencias. Y nada, o sea, es un grupo muy unido, tenemos un grupo joven ahorita que tiene mucho futuro y que de hecho promete bastante. Y ahora lo que se les viene, ¿qué es lo más próximo que tienen después de esta experiencia en Canadá? Tenemos lo que es el sudamericano de mayores el próximo año, que vamos a llevar las mismas rutinas y al mismo grupo casi, ¿no? De repente habrá un cambio de dos o tres chicas por ahí y incrementarlo también un poco más. Pero eso es, ¿no? Y tenemos que ir a hacer un mejor papel que el sudamericano pasado.